bienvenidos a lima conecta hoy nuestro invitado es el señor jorge enrique saldana propietario del minimarket george y ganador del primer puesto del concurso bodega del año en tres ocasiones 2021 2022 y 2023 en este caso que organizó la asociación de bodegueros del perú con el señor jorge hablaremos sobre la importancia de la innovación en los negocios en este caso en el sector de las bodegas jorge gracias por aceptar la llamada de lima conecta muchas gracias por la invitación y gracias por darme esta oportunidad para a través de mi perfil como bodeguero empresario que soy peruano y poder aportarles en lo que usted necesite y más o menos te cuento un poco de mi trayectoria en principio nosotros tenemos este año cumplimos 23 años en el rubro bodeguero tengo un negocio que está ubicado en el distrito de bellavista en el callao perfecto jorge cuentas con una comunidad de casi 50 mil seguidores en la plataforma de tiktok de qué manera involucra que en este caso la tecnología a través en este caso de las redes sociales que te ha ayudado a incrementar el flujo de las ventas en tu negocio yo tengo más más que todo puedo decir lo que tengo un dicho y siempre lo reafirmo y le explico a veces muchas bodegas en el perú podemos vender lo mismo y yo digo no es lo que vendes es la manera como lo vendes no es la manera como tú utilizas este las herramientas que tienes a la mano para poder dar a conocer estos productos las diversas categorías que uno tiene como bodega no si bien es cierto tenemos a veces la competencia encima no de las grandes tiendas o grandes cadenas que existen pero las bodegas en el perú han existido existirán siempre por muchos años el llamado negocio familiar que lo puedes encontrar en cada esquina o en cada parte del corazón del barrio y encontrado en la tecnología más que si hablamos precisamente en temas de marketing la gran oportunidad de captar a esta gran cantidad de clientes muchas veces las bodegas tradicionales las que yo normalmente llamo son aquellas bodegas que simplemente abren un negocio y están esperando que los clientes lleguen pero nosotros podemos hacer llegar a los clientes a este primero yo no con las ofertas y promociones que utilizamos a través de redes sociales y estamos hablando de facebook estamos hablando de instagram estamos hablando de tiktok y a través de eso uno va creando una comunidad y en la cual como usted me ha hecho en la presentación anterior porque no yo soy parte de la asociación de bodegueros del perú y a través de mis redes sociales en especial de tiktok de la manera tal cual te estoy hablando de esta manera le explico a las personas que tienen un bodegas en todo el perú este cómo poder captar ventas estrategias para poder este levantar nuestras ventas y es algo que me ha funcionado los últimos siete años de manera exitosa y es muy importante el tema de fortalecer en este caso el tema de la competitividad empresarial no efectivamente lo que bien comentas hay muchas bodegas en todos lados no pero como le damos el valor agregado en este caso has innovado en el tema de la red social no estás involucrado en al 100% con el tema de la tecnología y ahora hablando con lo que mencionaste hace un momento el tema de las billeteras digitales importante tiene el valor de que actualmente una una bodega cuente con el sistema de las billeteras digitales no tenemos ya pero tenemos plin y otros y otras plataformas no claro porque ahora alguna bodega como dicen del del nuevo milenio tiene que estar avanzando netamente con la tecnología usar la tecnología a nuestro favor el celular solamente no solamente se debe utilizar para recibir llamadas no el celular se puede utilizar para crear un catálogo de productos a través del famoso hoy conocido del whatsapp business no en el cual tú le llegas a dar a tus clientes a tus clientes finales las posibilidades que tienes tú para para surtir lo que ellos necesitan una persona que viene a comprar aquí a mi bodega y netamente si no tiene efectivo no quiere decir que no le podamos atender para eso existen las billeteras el yape el pli si es que por ahora a veces cae el yape como a veces se cae existe la manera de pagar vía transferencia no de tu propio banco no ya sea con los bancos que funcionan aquí en la en perú no interván un bcp con tributal y este la cosa es que el cliente no encuentre ningún protesto para poder este no comprar y está en algunas oportunidades usamos con los famosos este cliente fias el fío digital el fío digital es aquel fío que se da por un corto tiempo que un cliente puede venir a comprar unas por un producto específico y el momento de ingresar a la tienda vio que es de algo más le llamó la atención y quiso llevárselo se le da el producto mientras que llega a su casa por temas de seguridad que no trajo el teléfono pero ya pega y tú no pierdes la venta también a crear un ticket mayor no si el cliente viene por 10 soles se puede terminar llevando 20 o 25 listo jorge muchas gracias por tu tiempo movilidad y hasta una próxima entrevista jorge muchas gracias gracias buenas tardes